a la pesca y que tendría aproximadamente 40 años de edad. Aún está en investigación la edad exacta de esta persona. Lo que sí nos han indicado es que responde al nombre de Manuel Alberto de aproximadamente 40 años de edad. Aún los efectivos policiales están en las investigaciones correspondientes el cuerpo de esta persona se encuentra al interior de los humedales de Ventanilla en medio de las áreas verdes se encuentra ya esta persona. Ya asimismo en el lugar ya se han constituido el personal policial y el cuerpo de serenazgo del distrito de Ventanilla. Asimismo la familia ya se encuentra al interior de este lugar. La esposa es su hija. También nos indican que ya se encuentran en el lugar lamentablemente observando el cadáver de su familiar Cabe recalcar también que esta persona según la información que tenemos tenía aproximadamente cuatro días de desaparecido desde el día miércoles de la semana pasada fue que la familia lo había reportado como desaparecido y tras encontrar el cuerpo de esta persona la policía ha podido observar que presenta varios orificios de bala exactamente en la espalda en la parte de la espalda es donde se ha podido visualizar estos impactos de bala todo apuntaría que esta persona habría sido asesinada al interior de este lugar aún se continúa en materia de investigación la familia como bien menciono ya se encuentra en el lugar de los hechos haciendo la identificación del cuerpo de su familiar asimismo lo que tenemos de información es que el cadáver lamentablemente presenta un color verdoso y viste una casaca de color negra esta persona quien lamentablemente se le ha encontrado sin vida al interior de los humedales del distrito de Ventanilla nosotros los invitamos a todos los seguidores a que puedan compartir esta información para poder llegar a más personas ahí estamos viendo ya a un personal de serenazgo del distrito de Ventanilla los vehículos también de serenazgo del distrito que han llegado hasta este punto para poder comenzar con las diligencias y la policía nacional del Perú que se encuentra justamente aquí al exterior de los humedales del distrito de Ventanilla según la información que tenemos esta persona el fallecido se habría dedicado al ámbito de la pesca es la información que hemos obtenido hasta el momento y llevaba desaparecido hace cuatro días desde el día miércoles esta persona habría sido reportada como desaparecida y lamentablemente la familia se lleva esta terrible noticia de encontrar a su familiar al interior de los humedales del distrito de Ventanilla presenta varios orificios de bala en la espalda es la información que nos han hecho llegar y se las estamos transmitiendo a todos ustedes ya también tenemos información de que se encuentra ya camino hacia el lugar de los hechos la de PINCRI agentes de la de PINCRI del distrito de Ventanilla ya están en camino para poder continuar con las diligencias cabe mencionar nosotros no podemos ingresar al lugar de los hechos al interior de estos humedales de Ventanilla debido al a las diligencias que justamente se encuentran realizando los efectivos de la Policía Nacional vemos incluso ya la cinta se encuentra la cinta de la Policía también Nacional habían cercado el lugar para que más personas no puedan ingresar lo que sí la familia del oxiso se encuentra ya al interior tenemos entendido de que su esposa y su hija acaban de llegar en estos ya hace varios minutos el cuerpo de esta persona presenta orificios de bala nos indican en la parte de la espalda y el 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 color de el cuerpo de la persona según lo que nos han mencionado también es que presenta un color verdoso sobre todo en la parte del rostro ya confirmándose que tendría ya varios días ya de haber fallecido la familia lo había reportado ya como desaparecido hace aproximadamente cuatro días desde el día miércoles y lamentablemente se dan con este hallazgo macabro de encontrar a su familiar al interior de estos humedales del distrito de ventanilla compartan esta información estamos en estos momentos en la avenida la playa una de las avenidas más concurridas del distrito de ventanilla en los exteriores de los humedales de ventanilla el oxiso viste lo que sí está cubierto con una casaca de color negra y presenta orificios de bala en la parte de la espalda la identidad de esta persona responde al de Manuel Alberto John Jairo es la información que nos que tenemos hasta el momento tendría aproximadamente unos cuarenta años sin embargo aún la edad está por confirmarse aún la policía continúa realizando los trabajos se está esperando a que en realidad vengan los agentes de la de PINCRI del distrito de ventanilla ya nos informan que ya están en camino para poder continuar con las diligencias y ya posterior a ello se puede realizar ya el levantamiento del cadáver aún no han llegado los peritos tampoco de criminalística solamente en el lugar está la policía y el personal de serenazgo junto con la familia realizando la identificación y esperando a que las autoridades competentes puedan llegar al lugar de los hechos en este caso agentes del departamento de investigación criminal y el fiscal de turno para ya finalmente realizar el levantamiento del cadáver de la ciudad de la ciudad de la ciudad Vamos a estar en la expectativa de esta noticia Para poder ver si tenemos también actualización Y podérselas trasladar a todos ustedes A través de esta transmisión en vivo Volvemos a mencionar nuestra ubicación Estamos en la avenida, la playa En los exteriores específicamente De los humedales de ventanilla Debido a que se ha hecho el reporte del cuerpo sin vida De una persona que se dedicaría Según la información que tenemos Al rubro de la pesca Y aproximadamente tendría unos 40 años de edad Presenta orificios de bala en la zona de la espalda Y el color de test de piel Presenta un color verdoso Específicamente en la parte del rostro Y esa persona ya habría sido reportada como desaparecida Desde el día miércoles de la semana pasada Ya los familiares se encuentran al interior de los humedales del distrito de ventanilla Para poder realizar la identificación Para poder realizar la identificación de su familiar Ahí podemos observar a lo lejos Que personal de serenazgo en estos momentos Al parecer ya va a salir La policía también ya se encuentra en el lugar presente Ahí podemos ver también el vehículo de la policía nacional de la comisaría de ventanilla Y ahí estamos viendo cómo se retiran algunos Algunas personas del cuerpo de serenazgo del distrito de ventanilla Esa es la información que les podemos llevar A esta hora de la tarde Los familiares ya se encuentran al interior Han llegado Vemos que más agentes de serenazgo Se continúan retirando En estos momentos Y se espera a que los agentes de la de PINCRI Puedan llegar Para continuar con las diligencias Vemos a ver otro vehículo también de la policía Nacional de la comisaría de ventanilla Ahí estamos viendo en imágenes Que también acaba de llegar otro vehículo policial Lamentable hallazgo el que se ha hecho En el distrito de ventanilla En los humedales Cabe recalcar de que Ya a través de los años Se han podido reportar a diferentes personas No es la primera vez que se reporta De hecho en los humedales de ventanilla A una persona fallecida Esta persona se suma A las tantas muertes Que lamentablemente se han reportado En el distrito Y no es la primera vez Que se reporta a una persona fallecida En los interiores De los humedales de ventanilla Todo está en materia de investigación Y se espera que los agentes De la de Pinkri Puedan llegar en conjunto Con el fiscal de turno En unos instantes También ya va a ingresar Un efectivo policial Para poder Continuar con las diligencias Correspondientes Todo apuntaría Que esta persona Habría sido asesinada Ya que nos indican De que presenta Orificios de bala En la zona De la espalda Esa es el momento La información que tenemos Y el cuerpo Presenta un color Verdoso Bastante notable Todo apuntaría También en que Efectivamente esta persona Ha sido reportada Como desaparecida Un efectivo policial Ya está ingresando En estos momentos Va a ingresar Al interior De los humedales De ventanilla Para poder continuar Con las diligencias Nosotros por supuesto No podemos ingresar Debido a que Las diligencias Aún continúan Y también de esta manera Para no entorpecer También el trabajo De la de la policía Junto con las autoridades Correspondientes Ahí estamos viendo Un efectivo De la policía nacional Que está a punto De ingresar A los humedales De ventanilla El oxiso Está vestido Con una casaca De color Negra Y presenta Un color Verdoso En toda La zona Del rostro Efectivamente Comprobándose Y que todo Apuntaría De que El cadáver Ya estaría Desde hace Varios días O que en todo caso Ya la persona Habría fallecido Desde ya Hace Varios Días Le pedimos A todas Las personas A que puedan Compartir Esta información Para poder Llegar A más Personas Lamentable Hallazgo El que se ha Hecho Y que lamentablemente Nosotros Les estamos Informando Recordemos Que la semana Pasada También Informamos Sobre el cadáver También El hallazgo Del cadáver De una mujer De aproximadamente 56 años De edad Que se dedicaba A la Al rubro Porcicultor También A la crianza De cerdos Sumándose De esta manera A otro Feminicidio Más Que ocurre En el distrito De Ventanilla Ya el efectivo Policial Ha ingresado A los Humedales De Ventanilla Para poder Continuar Con las Diligencias Correspondientes Hay Algunos Agentes De serenazgo Que ya se han Retirado Sin embargo La policía Aún continúa En el lugar Y se espera A que pueda Llegar El fiscal De turno Junto con los Peritos De criminalística Y por supuesto Los agentes De la de PINCRI Del departamento De investigación Criminal Compartan esta Información Les pedimos A todas las personas Que puedan Compartir Esta información En vivo Este es el panorama Que se vive Aquí en estos momentos Estamos en los Exteriores De los Humedales Del distrito De Ventanilla Estamos en la Avenida De la playa Muy cerca A lo que es El grifo Pexa Ahí estamos Ahí estamos Viendo los Vehículos De la Policía Nacional Que ya han Tomado Notas Sobre 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 La Situación Y ahí Estamos Viendo También Un vehículo Del cuerpo De serenazgo Del distrito De Ventanilla Mencionamos Nuevamente En este lugar En los Humedales Del distrito De Ventanilla No es la Primera vez Que se Haya Un cuerpo De hecho En varias Ocasiones Lamentablemente Los Humedales Ya ha sido Escenario De hallazgos De Múltiples Cuerpos Y Este es un Hallazgo Más Que se Suma Y Que Deja A una Familia Enlutada Y En la Familia Se Encuentra Volvemos A mencionar Al interior De los Humedales De Ventanilla Tenemos Entendido Que la Esposa Y la Hija Ya Se Encuentran Dentro De los Humedales De Ventanilla Haciendo El Reconocimiento De Su Familiar Que Habría Sido Reportado Como Desaparecido Desde Hace Cuatro Días Nos Indican Nuestras Fuentes Y Esperemos A Que Los Agentes De La De Pincri Puedan Llegar Con Prontitud Se Está La Espera Que El Agente De La De Pincri Pueda Llegar Junto Con El Fiscal De Turno Para Poder Realizar El Levantamiento Del Cuerpo Y Ya Se Ha Trasladado El Cadáver A La Morgue Central Del Callao Ya Defectivos De la Policía También Han Ingresado Al Punto Al Lugar De Los Hechos Hay Dos Vehículos De De La Policía Nacional Que Se Encuentran Justamente Aquí Ya Al Exterior De Los Humedales De Ventanilla Existe Noticia De Encontrar A Su Familiar Que Según Nos Indican Se Dedicaría Al Rubro De La Pesca Y Habría Sido Ya Reportado Como Desaparecido Desde Hace Cuatro Días Asimismo La Información Que También Tenemos Es Que Al Parecer La Persona Ya Habría Sido Acribillado Hace Un Tiempo Es La Información Que Nos Habían Hecho Llegar Sin Embargo Ya Todo Será Materia De Investigación Por Parte De La Policía Nacional Del Departamento De Investigación Criminal En Un Trabajo Articulado Con La Fiscalía Para Que También La Familia Pueda Encontrar Justicia Tras Este Crimen Todo Apuntaría Que Sería Un Crimen Lo Que Habría Suscitado Con Esta Persona Ya Que Presenta Orificios De Bala En La Zona De La Espalda Es el Alcance Que Nos Han Hecho Llegar Nuestras Fuentes Y Ya La Policía Bueno Ya Continúa Aquí En El Punto Realizando Las Diligencias Un Efectivo Policial Ya Ingresado A Los Interiores De Los Humedales Del Distrito De Ventanilla Vamos A Estar A La Expectativas Atentos Ante Nueva Información Que Puedan Hacernos Llegar Para Nosotros Podérselas Informar A Todos Nuestros Seguidores Que Recién Se Están Conectando Vemos Que Hay Movimiento Ya Por Parte De la Policía Que Puedan Llegar Rápidamente Y Continuar Con Las Diligencias Asimismo De La Policía De Criminalística También Para Que Puedan También Realizar Las Diligencias La Persona Ha Sido Identificada Como Manuel Alberto De Aproximadamente 40 Años De Edad Muy Bien Nosotros Ya Con Esas Imágenes Vamos A Ir Despidiéndonos De Esa Transmisión En Vivo No Se Olviendo De Compartirla De 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 La Avenida La Playa En El Distrito De Ventanilla Informó Zarella Alejandría Para Ventanilla News TV De De